Ahora finalmente de la noche, Lourdes. Bueno, mientras tanto afloran conflictos, ¿no? Hablando de Rosario, hoy hubo una movilización inclusive del complejo de la UOM de Villa Constitución a propósito de los despidos en Asindar en medio de la parada técnica prolongada por falta de insumos de las cuatro plantas de la compañía cirúrgica más importante del país, ayúdenme en esto, Pablo. Sí, claro. Pero lo cierto es que hubo un corte de la autopista Rosario Córdoba. Todo esto en el transcurso de esta mañana. Y efectivamente la semana próxima de estas imágenes de corte se van a ver en múltiples escenarios. El martes hay un paro, el 12, de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, que como sabemos no aceptó el 12% que propuso el gobierno de aumento a los estatales que sí acordó UPCN. El miércoles se conoce el dato de inflación. El jueves está la protesta de los docentes universitarios que van a un paro de 24 horas por la falta de recursos, dicen, que peligra el normal reinicio del ciclo electivo en la mayoría de las casas de altos estudios. Claro, en lo que estás mencionando vos, Paulino, podríamos distinguir dos grandes niveles. Por un lado, los trabajadores que dependen directa o indirectamente del dinero del Estado, hablo por ejemplo de las universidades públicas, y los trabajadores que dependen directamente de la marcha de la economía, como los de Asindar, lo que acabamos de ver. Asindar es una empresa muy, pero muy vinculada con el sector de la construcción. Decíamos ayer que la construcción se desplomó en enero, en febrero tampoco anduvo bien, y va a continuar de esta manera por un rato largo, por qué está suspendida la obra pública en la Argentina. No es que está toda la obra pública parada, pero hay un parate realmente importante. Con lo cual, esta recesión, que sabíamos, repito con esto, porque al que menos sorprende la recesión es al propio presidente. Este es el camino que eligió Millet, y dice, hay que bajar la inflación, me banco la recesión, me banco que aumente la pobreza por un tiempo determinado, a cambio de ir por la inflación, que es lo que está trabando todo lo demás. Bueno, estas imágenes que acabamos de mostrar, desafortunadamente es probable que se sigan repitiendo, porque las empresas van a tener menos ventas, entonces van a necesitar menos trabajadores que van a estar en la calle protestando. ¿Puedo darte un dato? Sí, claro. El paro ferroviario de la semana pasada vino con... ¿Por qué motivo? Habían acordado con el Ministerio, con la Secretaría de Trabajo. Pero Luis Caputo dijo no hay plata. No, no, Luis Caputo había autorizado, Nicolás Posse había dicho que sí, y Luis Caputo dijo no hay plata. Sí, sí, tener razón, perdón. Con lo cual se cayó el acuerdo. Todo. Y está latente, la Unión Ferroviaria, la fraternidad es el único gremio, los otros tres sí cerraron la paritaria, que no firmó, y está amenazando con alguna medida de fuerza para la semana que viene, que no sé si se va a implementar. Yo creo que Millet los quiere exponer a todos. Quiere exponer a ATE, quiere exponer a la fraternidad, quiere exponer a los diputados. El piloto quiere exponer a los diputados.